Música Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I sent you Eh, aquí está La gente Espera, espera, espera Hay que hacer eso Enséñame, anda otra vez Fantástico Pero y el problema una ventana abierta Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!